Cuentos lanzados ¡Hola! Yo me llamo Araceli y trabajo en la biblioteca de la ciudad de Beaverton y bienvenidos a Cuentos Lanzados. ¡Hola amigos! Hoy vamos a leer el libro... ¡Allí va! Este libro está escrito por Luis Paré y está publicado por Convel Editorial y con el permiso de ellos compartimos este cuento con ustedes. Así que aquí en la portada del libro, ¿qué es lo que vemos? Un pajarito y un huevo. ¿Será del pajarito? A ver, vamos a abrirlo para averiguarlo. ¡Allí va! ¡Un huevo extraviado! ¡Pobrecito! Piense el pajarito. ¡Ah! Encontró un huevo que estaba solo. ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! Dice el pajarito. Y se sienta sobre el huevo para calentarlo. ¿Cómo serás? Pequeño y listo como yo. ¡Piun! 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 ¡ Rápido como el viento, como esos de allá. Será tan divertido. Te enseñaré a atrapar bichos y gusanos. Lo que le gusta comer al pajarito. Y a volar más allá de las nubes. Mira, está a lo alto como un avión. O a nadar en el estanque si hace falta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que escucho un crack! ¡Qué emoción tan grande! Dice el pajarito. ¿Qué será? ¿Cómo se va a ver? ¡Mamá! ¡Oh, oh! ¡Allí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que era un cocodrilo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Podemos aplaudir por Allí va. ¡Bravo! Bueno, ese fue el último video de cuentos lanzados para el verano. Ahora vamos a tomar un pequeño descanso y posiblemente en el otoño tendremos más videos. Espero que disfruten el resto de su verano y por favor vengan a visitarnos en la biblioteca ya que estamos abiertos. Se cuidan mucho y los veo pronto. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias!